Hola, buen día mis niños de quinto, ¿cómo están? Espero que estén muy bien con cada una de sus familias. Vamos a hacer una pequeña oración antes de iniciar nuestra clase. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decir gracias papito Dios por este nuevo día, por todas tus bendiciones, por nuestra familia, por nuestra mamita, por nuestro papito, por nuestros hermanos, por cada uno de nuestros familiares. Te damos gracias papito Dios porque en nuestra casa no falta el alimento diario. También te damos gracias papito Dios porque tenemos un techo, una cama, un lugar donde podemos estar diariamente, donde podemos dormir cómodamente. También te damos gracias por todos nuestros amigos, ya sean del colegio, del lugar donde vivimos. Te damos gracias por todo lo que nos regalas papito Dios porque todo lo que tú nos regalas es bueno. Te pedimos papito Dios por todos los niños del mundo, los niños que se encuentran enfermos, abandonados, en las clínicas, en los hospitales, en las calles. Te pedimos también papito Dios por todos los papitos del mundo, los papitos que deben salir a trabajar. Por favor, tú papito Dios cuídalo, cuídalos desde que salen de su casa hasta que vuelven a ellas. No permitas que nada malo les pase, tampoco permitas que esta pandemia afecte a nuestra familia. Tú protégela siempre. Amén. Vamos a hacer un jueguito, vamos a ir aprendiéndonos esta canción. Esta canción vamos a utilizar nuestros dedos. Esto sería palo, palito, y e. Palo, palito, y e. Entonces cada vez que escuchemos palo, va este dedito, palito, este dedito, y e, nuestro dedo. ¿Listo? Vamos a hacer. Palo, 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 palito, palo, e. E, e, e. Palo, palito, palo, e. Palo, 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 palito, palo, e. E, e, e. Palo, palito, palo, e. Muy bien, chicos. Esta versión ha sido despacito. Ahora vamos a meterle un poco de velocidad. Todos preparados porque viene muy rápido. Palo, 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 palito, palo, e. E, e, e. Palo, palito, palo, e. Palo, 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 palito, palo, e. E, e, e. Palo, palito, palo, e. ¡Un aplauso! Muy bien, chicos, ahora dificultad extrema. Con vuestras dos manos repetimos la canción. Palo, 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 palito, palo, e. E, e, e. Palo, palito, palo, e. Palo, 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 palito, palo, e. E, e, e. Palo, palito, palo, e. Muy bien, chicos. Listo, ya después de haber ejercitado un poco nuestras manos y nuestros dedos, vamos a iniciar con nuestra clase de hoy, 27 de mayo. Primero, vamos a ver qué es el diptongo y el triptongo. Vamos a ver, empresa B. Es el material de la ventana y refleja la luz en la mañana. Llama vidrio. Es una flor nacional que representa nuestro lugar, orquídea. ¿Qué cosas con vocales seguidas pueden reflejarse en la ventana? Es alimento de las plantas y una bebida sana. Agua. Y el gato juega con las flores y así dice cuando habla. Miau. Antes de hablar qué es el diptongo y el triptongo, vamos a ver que las vocales se pueden encontrar una junto a otra, como la palabra ruido, triunfar, ahorita como veíamos, agua, miau, orquídea, vidrio. Se llama concurrencia vocálica. Para entender estas concurrencias hay que saber primero que las vocales se dividen en dos grupos. Tenemos vocales, que esto lo vimos o ustedes lo vieron en tercero primaria. Tenemos vocales cerradas como la I y la U. No tenemos necesidad de abrir mucho nuestra boca, sino I y U. Y vocales abiertas como la A, E, O. Tenemos necesidad de abrir siempre bastante nuestra boca. Las vocales A, E, O son abiertas porque al pronunciarla la boca debe abrirse bien. Y las vocales I, U son cerradas porque al pronunciarlo la boca no se abre tanto como las vocales abiertas. O sea, hay que, cuando nombramos las vocales E cerradas, no tenemos que abrir tanto nuestra boca, sino normal, I, U. En cambio con la A, E, O, si debemos abrir un poco más nuestra boca. Cuando hablamos de diptongo, hablamos de la unión de dos vocales diferentes que se pronuncian en una sola sílaba. Hay tres clases de diptongo, de acuerdo con el tipo de vocales que la conforman. Como acabamos de ver, hay vocales abiertas y hay vocales cerradas. Vocales cerradas como I y U y vocales abiertas como A, E, O. Entonces el diptongo es cuando encontramos una palabra que tiene dos vocales, que son diferentes, pegadas, pero están en una sola sílaba. El diptongo tiene tres combinaciones de vocales. Entonces tenemos la combinación, la primera sería combinación de vocal abierta más vocal cerrada. Como ejemplo, podríamos encontrar fauna. Encontramos A y U. A que es abierta, U que es cerrada. Podríamos encontrar otra como oigo. Encontramos abierta y cerrada. Y por último encontramos aceite. En aceite encontramos una vocal abierta y una vocal cerrada. En la segunda combinación encontramos una vocal cerrada más una vocal abierta. En la primera, primero I va la abierta y luego la cerrada. E es de abierta y es de cerrada. Ahora es al revés la segunda combinación. Va cerrada más abierta. Tenemos ejemplo como lluvia. Lluvia. Y que es cerrada, A que es abierta. Otro ejemplo como... Centuar. U que es cerrada, A que es abierta. Entonces tenemos que tener un poco cuidado con esto. Astucia. Y que es cerrada, A que es abierta. Entonces, el diptongo es la unión de dos vocales diferentes que se pronuncian en una sola sílaba. Fauna. No se separan. Entonces tiene tres combinaciones. Vamos con la primera, abierta y cerrada. Primero va la abierta y luego la cerrada. Cerrada y abierta. Y la última tenemos cerrada más cerrada. O sea, va la I y la U o la U y la I. Y entonces tenemos ejemplos como triunfo. Vemos las dos vocales cerradas. Cuidado. Cuidado. Encontramos las dos vocales cerradas. Y también encontramos diurno. Y U son vocales cerradas. Entonces, el diptongo se clasifica en tres combinaciones de vocales. Que es abierta-cerrada, cerrada-abierta y cerrada más cerrada. Luego encontramos el triptongo, que es la unión no de dos. Como su propia palabra lo dice, tri-tongo de tres. Es la unión no de tres vocales que se pronuncian en una sola sílaba. La conformación de sus vocales siempre es cerrada, abierta, cerrada. Entonces, siempre que vamos a encontrar un triptongo, vamos a encontrar las vocales cerrada, más abierta, más cerrada. ¿Listo? Encontramos ejemplos como limpia uñas. Limpia uñas. Encontramos semiautomático. Y también encontramos cambiáis. Entonces, siempre en el triptongo vamos a encontrar la secuencia de tres vocales, diptongo dos. Como su propia palabra lo dice, diptongo de dos, triptongo de tres. También, para que exista un triptongo, han de cambiarse dos vocales cerradas. Y u, átonas y en medio de estas una vocal abierta. Entonces, siempre vamos a encontrar cerrada, abierta, cerrada. Cerrada, abierta, cerrada. Cerrada, abierta, cerrada. Cerrada, abierta, cerrada. Entonces, a la hora de escribir, debemos tener en cuenta. Vamos a tener en cuenta dos reglitas, que son súper importantes, para el acento ortográfico del diptongo y el triptongo. Para saber si las sílabas del diptongo o triptongo llevan tilde, deben atenderse algunas normas básicas. Esto más que todo va es para la función de la tilde, en las palabras del diptongo y triptongo, como ahorita les estaba diciendo. Entonces, tenemos que las sílabas con diptongo, formadas por vocal abierta, más vocal cerrada, o viceversa, deben llevar tilde. Se les marca siempre en la vocal abierta. Esto es en algunos casos, ¿no? Entonces, encontramos ejemplos como religión. Entonces, siempre se marca en la vocal abierta, nunca en la vocal cerrada. También encontramos un ejemplo como po... 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 Poción. Entonces, si nos damos cuenta que la tilde va en la vocal abierta. Pero es una combinación de vocal abierta, vocal cerrada, perdón, vocal abierta y vocal cerrada. Siempre va en la tilde en la vocal abierta. Recordamos que en la vocal abierta es la A, E, O. I y U son las vocales cerradas. Tenemos otro, en la otra regla, que si un triptongo debe llevar tilde, se marca siempre sobre la vocal abierta. Siempre va a ir en la vocal abierta en los casos de que la palabra lleve tilde. No va a ir en todos los casos. Entonces, tenemos estu, diais, sería una, y la otra sería limpies. Entonces, ahí nos damos cuenta que siempre la tilde va en la vocal abierta. En la vocal cerrada no va la tilde. ¿Listo? Entonces, estas son dos reglas muy importantes que debemos tener en cuenta a la hora de escribir palabras en diptongo o triptongo teniendo la tilde. Entonces, siempre que vamos a escribir palabras y sabemos que lleva tilde, siempre va a ir en la vocal abierta, tanto en el diptongo como en el triptongo. Volvemos a recordar, diptongo, unión de dos vocales, ya sea abierta, cerrada, 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 o cerrada, cerrada, o el triptongo, que es cuando es la unión de tres vocales. Entonces, siempre va a ir cerrada, siempre va a ir cerrada, siempre. Recordamos que las vocales abiertas es A, E, O, y las vocales cerradas es la I y la U. Vamos a tener siempre en cuenta esto a la hora de escribir palabras. En nuestro cuaderno vamos a escribir la fecha, que es 27 de mayo, el título, diptongo y el triptongo, qué es el diptongo, qué es el triptongo, sus ejemplos, y las dos reglas ortográficas para el diptongo y el triptongo en caso de que tengan tilde. Voy a señalar lo que deben copiar con amarillo. Entonces, lo que está en amarillito es lo que vamos a copiar en el cuaderno. Entonces, vamos a pausar un momento nuestro video para copiar los conceptos de diptongo y triptongo y sus reglas ortográficas. Para proceder a realizar las páginas. Listo. Después de haber escrito nuestros conceptos en nuestro cuaderno sobre qué es el diptongo y el triptongo y las reglas ortográficas a la hora de escribir palabras en diptongo y en triptongo con tildes o con palabras tónicas, vamos a ir a nuestro libro de actividades, libro de actividades y vamos a buscar la página 64. Listo. Voy a darles un poquito de tiempo para que vayan y busquen, saquen el librito, busquen la página y saquemos nuestro lápiz. Y vamos a desarrollar. Entonces, voy a esperarlos un poquito para que busquen la página 64. Vamos a recordar que las palabras agudas es la que tiene la sílaba tónica en la primera de derecha a izquierda. La grave es la segunda de derecha a izquierda. La esdrújula es la tercera de derecha a izquierda. Y la sobreesdrújula es la que tiene la cuarta de derecha a izquierda. Listo. Ya todos tenemos el libro. En nuestro primer punto nos dicen que ubiquemos en la tabla las palabras según el acento. Jurásico, 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 1, 2, 3. Jurásico iría en dónde? Si tenemos en la tercera de derecha a izquierda. Sería esdrújula, ¿verdad? Jurásico. Muy bien. La siguiente canción va en la última de derecha a izquierda. Sería la primera. Entonces sería aguda. Repítemelo, 1, 2, 3, 4. Es sobreesdrújula, ¿verdad? Repítemelo. Seguimos con fútbol. Fútbol. 1, 2. Va en grave. Fútbol. Júramelo, 1, 2, 3, 4. Júramelo es sobreesdrújula. Además va en la última, que sería la primera de derecha a izquierda y sería aguda. Imagen. 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 Ma viene en la segunda. Imagen. Tiene la sílaba tónica en ma. Informática. 1, 2, 3. Es esdrújula. Informática. Muy bien. Así quedaría, recordamos, primera derecha a izquierda, segunda derecha a izquierda, tercera derecha a izquierda y cuarta derecha a izquierda. Recordamos que la sílaba tónica no solamente es cuando encontramos la tilde, sino encontramos el acento en la palabra. Entonces, como veíamos ahí en imagen, imagen tiene el acento en ma. En la segunda tenemos que reescribamos las siguientes palabras colocándole tilde cuando lo requiera. Robot es igual y antes es igual. No cambian nada. Encontramos néptar, que la habíamos visto, y tiene tilde en la e, y paréntesis, tiene tilde en la e también, paréntesis. Imágenes. Imágenes. Y árbol tiene tilde en la a. Estrella está bien, porque estrella no tiene tilde. Y pájaro, si tiene tilde en la primera a. Entonces, ahí encontramos que néptar, paréntesis, imágenes, árbol y pájaro tienen la tilde. Vamos a realizar estos dos punticos para poder bajar y realizar los siguientes. Vamos a realizar estos dos punticos para poder bajar y realizar los siguientes. Vamos a realizar los siguientes. Darles un minutico para que puedan copiar. listo, los que no hemos terminado vamos a pausar el videíto y copian lo que les falte listo, en la tercera encontramos que contestemos las preguntas y la primera pregunta nos dice ¿qué es el acento? entonces ¿qué es el acento? es el golpe de voz de voz, perdón que le damos a algunas sílabas en las palabras listo entonces es el golpecito imágenes informática júramelo fútbol, canción además listo ¿cuál es la diferencia entre el acento gráfico y el acento prosódico? el acento gráfico gráfico corresponde a la tilde que se le marca a algunas sílabas sílabas el el prosódico es la sílaba con el acento entonces encontramos que el gráfico es cuando acentuamos la tilde la tilde y es ahí donde viene la sílaba tónica y el prosódico que es cuando encontramos la sílaba tónica sin necesidad de tilde ¿listo? entonces esa es la diferencia que tiene el acento gráfico y el acento prosódico que no lo habíamos visto entonces vamos a recordar gráfico tilde prosódico no tiene tilde pero es la sílaba tónica la que tiene el acento siguiente en qué sílaba lleva al acento las siguientes palabras entonces en las agudas es en la última en las esdrújulas es la antepenúltima en las sobresdrújulas es la trasantepenúltima trasantepenúltima y en las graves es la penúltima ¿listo? entonces para nosotros es un poco más fácil saber que las agudas es la primera de derecha a izquierda la grave es la segunda derecha a izquierda la esdrújula es la tercera derecha a izquierda y la sobresdrújula es la cuarta derecha a izquierda es un poco más fácil para identificar cuando la palabra es aguda cuando la palabra es esdrújula cuando es sobre esdrújula y cuando es grave ¿listo? en el siguiente punto tenemos que subtrayemos los diptongos y encerremos los triptongos que se encuentran en el texto entonces voy a poner con este moradito Pedro el gaitero tenemos nuestro primero y su amigo tienen acá encontramos una gaita todos son diptongos y también una dulzaina aina unos dicen que suenan suenan encontramos diptongos como un maullido maullido otros que como un aullido volvemos a encontrar diptongos ¿por qué no actuáis tenemos actuáis que es esto triptongo encontramos las tres u a i muy bien como verdaderos músicos les preguntan y ellos contestan furiosos i o ¿por qué vosotros sois oi sordos como un buey encontramos triptongo acá y en la última nos dice que expliquemos cómo deben ser las vocales para que se formen un diptongo y un triptongo entonces encontramos que en el diptongo las vocales como deben ser ay qué pena diptongo diptongo encontramos que las palabras las vocales deben ser abierta más cerrada o cerrada más abierta o cerrada más cerrada entonces vamos a escribir un ejemplo que sería fauna listo y el triptongo siempre va a tener una sola reglita triptongo que siempre va a ir cerrada más abierta más cerrada y vamos a encontrar palabras como religión perdón religión no triunfo triunfo iu ahora sí como semiautomático acá encontramos una dos tres vocales y en el diptongo dos vocales seguidas en la misma sílaba entonces ahí tendríamos semiauto semiautomático cinco listo entonces así quedaría nuestro tercer cuarto y quinto punto entonces entonces siempre tenemos que tener en cuenta de que las palabras las palabras en diptongo o en triptongo siempre siempre aquí me faltó cerrada qué pena siempre siempre el diptongo son dos el triptongo son tres y debemos seguir las las reglas abierta cerrada cerrada abierta cerrada cerrada y triptongo solamente debemos seguir la la regla de cerrada abierta cerrada ahí me faltó da aquí y cerrada aquí qué pena entonces ustedes lo van a escribir completico listo entonces debemos tener en cuenta siempre esto a la hora de escribir las palabras lo que hoy vimos las reglas estas reglitas vuelven y les repito que es para cuando las palabras llevan tilde listo entonces es cuando el triptongo o el diptongo lleva tilde digamos en este caso el atilde no va en nuestro triptongo sino va en otra sílaba aparte del triptongo entonces ahí como se dan cuenta no siempre es cuando llevan tilde y no siempre es cuando hay diptongo o triptongo en una palabra siempre va a llevar tilde no solo en algunas palabras que es por las reglas de la tilde que un poco más adelante vamos a ver sobre las reglas ortográficas para utilizar la tilde ¿listo? entonces vamos a terminar de copiar para explicarles un poco sobre la tarea que tienen que hacer para la otra semana entonces como tarea y actividad de refuerzo voy a señalar todo con rojito voy a ponerlo en negro para señalarlo con rojo entonces debemos tener en cuenta que para esta tarea debemos hacer la página 65 y 66 deben leer el texto de Juan sin miedo escribir una segunda parte de la historia estos tres pedacitos seis pedacitos que hay aquí es la manera de cómo pueden terminar la historia entonces van a presentar un hecho del resumen de los hechos representativos en la segunda parte incorpora personajes característicos de los mitos incluye una escena en que el protagonista tenga un enfrentamiento con el personaje mítico durante la escena final involucra elementos de la leyenda inventa un breve mito donde el relato es el nacimiento del miedo de la humanidad con Juan como protagonista piensa que le haría falta esta historia para convertirla en una novela y escribe un relato policíaco donde Juan resuelve el caso de fantasmas que roban bandos en la ciudad entonces es la última partecita leer el texto subrayar las conjunciones y preposiciones clasificar las conjunciones y preposiciones en la tabla leer la conversación y realiza las actividades en tu cuaderno clasifica las palabras resaltadas de acuerdo con el lugar la sílaba tónica en agudas graves esdrúbulas señalando en cuáles hay diptongo y en cuáles hay triptongo y vamos a escribir un diálogo en el que uses dos conjunciones dos preposiciones dos palabras estrúbulas y un diptongo esta actividad igual que el juego tiene plazo está el día jueves 4 de junio ¿listo? entonces esta actividad bueno esto si lo realizan acá simplemente ahí dice que escriban una de estas novelas bueno lo único que van a hacer es escribir la segunda parte de la historia es lo único que van a hacer aquí si van a a clasificar las palabras en agudas graves esdrúbulas y van a escribir en cuáles hay diptongos y en cuáles hay tritongos y hacen esto entonces esta evidencia la pueden subir a la plataforma o me la pueden enviar al interno a mí ¿listo? cualquier duda inquietud que tengan acerca del tema de hoy de la clase de hoy me pueden escribir y yo estaré muy atenta a cualquier duda inquietud no olvide que los viernes nos vamos a seguir reuniendo para vernos un rato hablar sobre las dudas que tengan y a pasar un momento agradable no olviden lavarse las manos no olviden portarse bien un abracito gigante los quiero mucho Dios los bendiga